Bienvenidos al capítulo número 4 Hoy voy a estar hablando de huesos Las escayolas no son de yeso, son de fibra de vidrio En lugar de firmarlas se les ponen estas pegatinas, balones Y estos son blancas, entonces no se ven mucho Y ves, se pone con calor Y ahora os voy a enseñar el video Perdón, pero está en inglés My brother Is getting his cast off Maybe Put a shorter cast So the doctor just came in And Jorge is going to get a smaller cast He chose the color orange And it's going to be waterproof The short one he has to keep For four weeks He was playing football And he hit his thumbs So do not play with When you have a cast No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!